Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. En este séptimo día de la novena, el Evangelio nos invita a reflexionar sobre la obediencia de San José, aquel a quien le encargó el Padre bueno para ser el padre adoptivo del niño Jesús aquí en la tierra. En San José vemos el modelo de responsabilidad de cuantos padres que adoptan a hijos que no son suyos, a cuantos padres que acogen a niños abandonados. Pero también tenemos la imagen de San José en esa doble responsabilidad de aquella madre que es padre también para sus hijos. Que nosotros podamos apreciar ese gran ejemplo de este hombre justo que supo ser responsable con el mandato que el Señor le había enviado a través del ángel. Aprendamos de San José a ser responsables y sobre todo obedientes de la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!